Mis amigos de Alianza Lima, o no, a ver, acá les gusta sacar con apodos, hablar con apodos, así que lo vamos a hacer igual, de tú a tú, sin arrugar. Mis amigos descendidos, a ver si les gusta, no pudieron llenar su estadio, y por otro, no pudieron ganar con el equipo BOC de Fluminense. ¿Cómo están gente del futbolero? Soy yo, tu celeste favorito, otra vez acá en el sitio oficial de todos los hinchas, y en el sitio oficial, que ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿cierto? Tú lo sabías, por más que no quieras admitirlo. Sabíamos que Alianza siempre empieza como entusiasmado, primera fecha, así se puede, ahora sí se va a dar el milagro. Y después, como ahorita empatas, y después para abajo, como siempre. Vas a ver, siempre lo mismo. Pero ya está, es una historia ya muy, pero muy conocida. Quieran ocultarlo, quieran taparlo con lo que quieran, va a pasar. Ahí está. Ahora muchos se burlaron. Oye, mira a Cristal, no llena estadios. Cristal fue capaz de llenar el Estadio Nacional 40.000 personas, después de haber perdido horriblemente en Bolivia. Alianza, un estadio de 25.000 personas no pudo llenarlo. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el cariño del más popular? ¿Dónde quedó el equipo que decía yo soy el más popular porque no puedo decir soy el más grande? ¿Dónde quedó ese cariño? ¿Dónde quedó esa especulación de que nosotros somos locales donde sea? Nosotros llenamos cualquier estadio. Cualquiera menos el suyo, seguro. Pero bueno, ahí está. Ahora me dirás, oye, ojo, ojo yo, nosotros le empatamos al campeón. Ustedes perdieron 3 a 1. Sí, pero no, no empataste con el campeón. Empataste con el B y el C del campeón. Empataste con el equipo campeón con 7 bajas. Eso te da un poco de concordancia. Hoy en día decir, no, que alianza Lima. Le empató al campeón. Pura mentira. Es puro humo que te van a vender para ilusionarte. ¿Contra quién empataron? Fíjense los nombres. Fíjate si quieres los nombres de los jugadores que se enfrentaron a Cristal el año pasado, el equipo campeón, con los que jugaron ahora. Saca tus conclusiones. No te tape linchaje. Datos, no opiniones. Así de simple. Pero a ver, les hago la pregunta a todos los futboleros. ¿Consideran que alianza Lima volverá a quedar último en su equipo? O al menos en esta oportunidad logrará clasificar a la Copa Sudamericana. Soy Don Celeste, este es El Futbolero y los leo en los comentarios.